Vamos a lo siguiente, más de 50 docentes quienes se trasladaban a la Sierra Liberteña en cuatro combis fueron abordados por 15 delincuentes que los despojaron de sus pertenencias a la altura del sector Inca. Nuevamente los delincuentes se salieron con las suyas. Hace último domingo en horas de la noche, más de 15 sujetos Intersectaron cuatro buses en el sector El Inca del distrito de Chao en la provincia de Viru Las víctimas, esta vez, fueron docentes quienes se dirigían a trabajar al Eugel de Santiago de Chuco. Esto ha sido horroroso, nos asaltaron, nos encañonaron con sus armas y nos despojaron de todo nos han llevado celulares, billeteras, lacto y muchas cosas que algunos compañeros han perdido. Muy lamentable. La veo llorosa, la veo mal. Sí, porque nos asustaron con armas, subieron algo de 15, 17 personas a saltarnos en el bus a apuntarnos con metralleta y a querernos, a pedirnos todo lo que teníamos les suplicamos, somos docentes, salimos a trabajar, vamos por los niños a enseñar y no es justo que este grupo de personas hagan esto con nosotros. Hay niños en el bus porque hay profesoras que viajan con sus hijos, pero no les importó, no les importó solamente robarnos, asaltarnos a todos los cuatro buses que hemos ido con profesores. En los cuatro vehículos venían un promedio de 60 profesores que les arrebataron sus laptops, celulares, billetera y dinero en efectivo. El monto de lo robado aún se desconoce, pero el susto de sus vidas se llevaron los profesionales. Entonces, interceptaron primero la combi que iba a Zayle, llevando maestros a Zayle y luego nosotros veníamos en el bus, en el micro, que va gente a Molle, Vaque y a Santa Rosa. Y detrás de nosotros venía la combi que va a Guaraday, cerca de 70 maestros más o menos. ¿Dónde trabaja exactamente? En Molle. Nosotros venimos de Trujillo, siempre a 10 de la noche pasamos por la zona y bueno, lamentablemente hemos sido víctimas de sujetos indeseables y lamentablemente nos sentimos totalmente solos, nos sentimos desprotegidos. Nosotros nos vamos al trabajo, se nos han llevado nuestras herramientas de trabajo, se han robado dinero, mi celular y dinero, a las colegas se han llevado sus laptops. Entonces, nosotros queremos apoyo en lo que es la seguridad. Es una zona donde prácticamente inhóspita, donde lamentablemente los delincuentes a sus anchas actúan. Necesitamos urgente protección. En efecto, los docentes solicitaron mayor presencia de efectivos del orden en la zona donde circulan todos los días. Al cirredición, el general de la Policía Nacional, José Zavala, indicó que el caso se encuentra en investigación. Son las 7 de la noche con 22 minutos, amigos, vamos a nuestra primera pausa.